¿Quiere que hablemos? Eso sería casi como hablar con ellos. Véngase, acompáñenme. Vamos a buscar agua para echarle a estas flores. Mami, ¿te sientes mejor? A veces tenías mucha fiebre, pero ya bajó. Estás en la enfermería. Mi amor, mi hija bella. Has estado aquí conmigo cuidándome. Y yo que te dije tantas cosas feas. Ay, mamá, ya, ya, no me hables de eso si no me digas nada. Bueno, te van a dejar aquí. Y yo pregunté y me puedo quedar contigo. No, no. La hija de Imperio Laya no puede estar aquí. Yo quiero que te vayas a la casa, mi amor. Y que estés pendiente de Miguel, que lo vigiles. Que esa mujer no se le acerque. Eso es lo que tienes que hacer. Mamá, Valeria, es la esposa de Ignacio. Ignacio, nada, mi amor. Ignacio, no importa. Tú tienes que estar ahí. Tú tienes que ser mis ojos. Vigilar a Miguel, prométemelo. Tienes que ir a decirle... ...que estamos bien. Que su hijo y yo estamos bien. Que lo estamos esperando aquí. Que lo estamos esperando, ¿sí? Mami, ya. Tienes que verlo. Tienes que vigilarlo. Saber, ¿qué estás haciendo? Miguel, no me gusta que estés aquí sin que Ignacio sepa. Valeria, Eugenia es mi hija. ¿Hay algo malo en esto? Tú sabes que lo hay. Y si a ti te parece bien tirarlo toda a la basura por el afán de algo prohibido, ¿eso? ¿Prohibido? Nuestro amor está prohibido. Te hace falta más pruebas, Miguel. Valeria. Dime. Dime que todo fue mentira. Dime que no sientes nada. Dímelo y yo me iré para siempre. Ya, no te acerques, Miguel. Te lo advierto. Este no es el lugar y mucho menos el momento para hablar de amor. Yo estoy casada. Y tú aún tienes una responsabilidad con esa mujer que va a darte un hijo tuyo. Se consciente. Estoy contigo. El frente no puedo ser consciente. Miguel, no. Yo me niego a decirte adiós. Me niego a la dedicatoria de tu libro. Tú y yo nos merecemos más. Tú y yo nos merecemos esto. Todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo intento. Sé que te di muy poco y de eso me arrepiento. Pero puedo arrepiarlo en un segundo intento. Porque me duele el alma y ya no tengo calma. Porque ya no consigo vivir si no es contigo. Pero mi amor, ¿cómo te voy a decir yo lo que tú quieres hacer? Eso lo tienes que averiguar tú. No quiero dejarla. ¿Usted me entiende? Valeria le dio sentido a mi vida. Es que antes de ella llegó un momento en que yo me miré en el espejo y... ...y sentí pena. Yo solo vivía para... ...para gozar la vida. Para ver crecer a mi dinero a las sombras de Imperio Laya. Para no hacer nada. ¿Pero entonces tú no cortaste, Calmino? Aún seguiste uno tuyo. Conseguí... ...una forma de hacer algo útil con el dineral que heredé. Un propósito. Un objetivo. Alguien a quien querer. Alguien que siento tan libre, así como... ...como este sol que nos está quemando. Pero que no puedo decir. ...que no puedo decir. Y que me falta vida para hacerlo. Y ese es el problema, mi hijo. ¿O será... ...que mi sol... ...no es para usted? Te lo estoy suplicando, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad de qué? De venir a faltarme respeto cuantas veces tú quieras. Miguel. Yo estoy casada. Yo estoy con un hombre que lo he entregado todo. Todo para que yo esté con él. Ha sacrificado su vida por mí. Por Dios. Tú no puedes venir a deshonrar al lugar donde yo vivo con él. No te lo permito. No hay frente de tu hija. ¿Tú te das cuenta? ¿De qué? ¿De que estamos condenando a nuestros hijos a ver a unos padres infelices? No digas eso. Si te lo digo y te lo repito. Yo me niego a sacrificar mi vida. A que apagues la tuya con tal de hacer creer a nuestros hijos que tienen una familia estable. Eugenia me tiene a mí. Tiene a Ignacio. Y el hijo que está esperando Imperio me tiene a mí. Así como... ...como Eugenia. Es parte de mí. Y siempre lo va a hacer. Miguel, ¿por qué me haces esto? ¿Qué más quieres? Tú deberías estar de cabeza en los tribunales tratando de sacar Imperio de la cárcel. ¿Por qué me estás torturando? Porque te quiero, Valeria. Te quiero y esta es la única forma que tengo de enfrentar esto. Mírame. Dame estas horas. Dame estas horas para entender que no es posible estar juntos. ¿Puedes hablar con Miguel? Con mamá. ¿Cómo está todo, mi amor? ¿No te dijo cuándo viene? Lo llevé a la casa y no está. Y en el celular me cae la contestadora para que le deje un mensaje de voz. Así que tranquila, voy a estar por llamar. Me dejó. Me dejó por ella. Por Valeria. Mami, ya no digas eso. Por Dios, no es así. ¿Qué pasa, Elena, mi amor? Dime la verdad. Pasa algo. Tú me estás ocultando algo. ¿No es así? Mamá, ya va. Escúchame. Si no digas eso, todo va a estar bien. No te agites que no te hace bien, ¿sí? Me dejó, Elena. Me dejó, Elena. Miguel me dejó. Por esa cualquiera. Me dejó a mí. A Iperiolaya. A la mujer que le va a dar mi hijo. Me dejó. Me dejó. ¿Y lo hace para protegerla? No, Miguel. Marilyn lo confesó y no podemos hacer nada. El destino es que... Que tú seas ahora el hombre que duda. El hombre que se aparte a la mujer que lo ama. El fiscal que condena. Y sea yo ahora quien señalo. La que inició el proceso para meter presa a mi mamá. Valeria. Ese es nuestro destino. Un círculo vicioso. Que no nos deja respirar. Que nos atrapa. Porque eso es lo que hay entre nosotros. Nada. Pasado. Demasiado pasado, Miguel. Quizás. Quizás si cierras los ojos. Si imaginamos... Que el tiempo no pasó. Imaginamos que no. Que nos acabamos de conocer. Como ese día cuando entré a esa habitación. Y se cayó ese vaso. Y yo toqué tu mano. Me atreví a tocarte a pesar de todo. Me hagas eso, Miguel. Valeria. Y un día más tarde... Yo no me atreví a decirte mi nombre. Y tú tócate mi cara.